En el lugar en donde hace exactamente 89 años su aeronave se desplomó, muriendo trágicamente, fue recordado un aniversario luchoso más de la primera mujer piloto aviador en México, la potosina María Marcos Cedillo Salas. El lugar del accidente se ubica en un domicilio particular de la calle Avenida Técnica número 144 de la colonia universitaria, en un evento organizado por el Círculo Cedillista y descendientes de Cedillo Salas, sobrina del general Saturnino Cedillo. Abordó su avión, tomó altura y al desarrollar la peligrosa maniobra del biplano, este falla y no es posible controlarlo, estrellándose en este lugar donde nos encontramos. Hoy, a 89 años de distancia, recordamos la epopeya de esta intrépida piloto potosina, que no tuvo límites en su voluntad de demostrar que las mujeres tienen tanto valor como los varones. El destacado orador y expiloto aviador Pascual Guillermo Gilbert, al hacer una narrativa de este histórico suceso en donde perdió la vida la primera mujer piloto aviador en México, hizo referencia también de los primeros indicios de la aviación en San Luis Potosí. Cuando empezó la aviación en San Luis Potosí. En el año de 1920 llegaron los primeros aviones aéreo en San Luis Potosí y llegaron al primer campo aéreo que hubo en San Luis Potosí. Y no fue el que está detrás de la Casa de la Cultura. Fue nada menos que en Palomas, municipio de Ciudad del Maíz. A este evento, entre otras autoridades, asistió en representación del gobernador del estado, la secretaria de Cultura, Elizabeth Torres Méndez, quien dirigió unas palabras en torno a este octagésimo noveno aniversario luctuoso. Felicitaciones al circuito cedellista, ocupado de exaltar los valores cívicos de la ciudadanía. Ese es el camino que debe inculcarse en nuestra juventud. Ese es el camino que los potosinos debemos seguir para engrandecer a nuestra patria chica. Muchas gracias y de parte del señor gobernador, muchas felicidades por este evento. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.